Super J, nosotros somos Superiority, John Isaac, Ozuna, Juanca Solo le da hasta el piso, sale pa' la calle sin pedir permiso Rompe discoteca con un flow en permiso, sin compromiso porque así fue que lo quiso Y sola pa' el piso, solo le da hasta el piso, sale pa' la calle sin pedir permiso Rompe discoteca con un flow en permiso, sin compromiso porque así fue que lo quiso Y sola pa' el piso, sale hasta el piso, con un perreo así fue que lo quiso No llorican con el pelo rizo, cuando es un bollo no le aviso Con la amiga se fuga, es mejor un perdón que pedir permiso Cuarenta globetas tengo títeres que van, que te localizan saben dónde que están Una ronda preventiva ready en la van, y te dejan pegado porque te dormiste en Tarizán A la baby le gusta la película en sistema, si no tiene una combi nueva no sale la nena Le metí a la verde caliente, trae la pica y reggaeton con un poco de aguardiente Solo le da hasta el piso, sale pa' la calle sin pedir permiso Rompe discoteca con un flow en permiso, sin compromiso porque así fue que lo quiso Y sola pa' el piso, dale pa' el piso, le llego a tu casa sin aviso Pa' jalarte por el pelo rizo, y sin pensarlo dale pa'l piso, dale pa'l piso La pista está repleta, inundado un par de sata, que sin decirle voluntariamente abre las patas Me escucha en la radio, se toca, se maltrata, muchos le tiran pa' llevársela y le falta plata Y yo de esta sigo dándote castigo, le fa' pasar el rato, me entiendes lo que digo Con la mano me aprieta, se quita la chaqueta y me dice que no existe otro que como yo le meta Yo tengo la receta, que la vuelve loca Lo use camaración y los lentes enfocan Póngase en bonita, que hoy la busco en la nave, ese culito echa medallo Solo le da hasta el piso, sale pa' la calle sin pedir permiso Rompe discoteca y con un flow en permiso Sin compromiso porque así fue que lo quiso Y sola pa' el piso Solo le da hasta el piso, sale pa' la calle sin pedir permiso Rompe discoteca y con un flow en permiso Sin compromiso porque así fue que lo quiso Y sola pa' el piso Esto es un perreo pa' que, vaya cintura pa' que Te aprendo un feeling lo oscuro, me bella que es baby Repitiendo la dos y guanca con Ozuna Solo la pónganse ready, van a sentir la vacuna Úsame, como queda, soy tu juguete Sexual, pídeme que te maltrate Rompela el disco, ya lo han visto un par de veces Linda, te tira y se desaparece Manética, sexual, si prendo, quiere fumar Anda en boca de castigo y solo quiere vacilar Quiere un hombre que le hace, le no busca compromisos De guardar tu ropa que le está hasta el piso Hoy dormirás calentita, prepárate pa' hacerlo entre sábanas mojadas Baby, me llamas cuando quieras matar la gana Atribuida, vamos pa' encima de tu cama Solo le da hasta el piso Sale pa' la calle sin pedir permiso Rompe discoteca y con un flow en permiso Sin compromiso porque así fue que lo quiso Y sola pa'l piso Solo le da hasta el piso Sale pa' la calle sin pedir permiso Rompe discoteca y con un flow en permiso Sin compromiso porque así fue que lo quiso Y sola pa'l piso El piso, el piso, el 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 piso, el piso